Suavecito, suavecito Para llegar en su vida Felicitaciones, yo la amo, Alicia Villarreal, es lo máximo, ¿verdad? Ídola, ídola Ídola de ídolas, muy bien Relaciones por Internet Ahora, todos los chavos se conocen por Internet Sí Esas hacen crunch, no crunch, o no sé cómo se llama No crunch Y de repente, pues, ahí van surgiendo estas relaciones Ojo, mi querido Sí Estoy hablando de relaciones por Internet, no de sexo por Internet ¿Qué es lo que tú tienes? Ah, no, entonces yo me voy ¿Me invitaron? Gracias a Dios que tienes una mujer ya a 13 años Ya a 13 años No me tocó esto de conocer a alguien por Internet ¿Hubieras abrazado? No ¿Pero qué, cómo, cómo la, o sea, relación de siempre? O nada más para conocer si luego ya se van a vivir Se inicia un amor por interés Ah, se dan match Por Internet Match Crunch, mal, lo que sea Sí Ok ¿Esto es real? ¿Puede darse? Sí, claro que sí Yo conozco muchas parejas Incluso mi hermano lleva, se conoció por una plataforma Su pareja lleva 25 años juntos Y así varios amigos o amigas han, pues, se han tenido suerte ¿25 años? ¿Pero qué plataforma era? ¿Se puede decir? Claro, no sé Facebook Facebook, ya estaba Sí O sea, 25 años Empezaron en 2004 Facebook Oye, una de mis hermanas Bueno, 24 años De hecho, la más chiquita Que ya está con el novio Ya tienen mucho tiempo, dos años por ahí Se conocieron en un juego De estos en los que puedes platicar Y también funcionó así Porque obvio, es por Internet Y dice que de repente sí fue De que, bueno, te paso mi WhatsApp Vamos a platicar y ver qué onda nos encontramos Y se hicieron novios Evolucionó Evolucionó la cosa Y sí funciona Bueno, hasta ahorita están juntos Oye, vale que sea Sí, pero yo gané a mi hija hablando con uno De que tenía 16 años, 17 En estos juegos Y mi niña tiene, acaba de cumplir 12 Y se le dije, parase ahí Me di cuenta Le dije, mira, mamita Creo que no está bien Tiene sus peligros Entonces hay que cuidar Exacto A ver tú Creo que con las plataformas digitales Se ha ampliado el abanico El espectro donde uno puede conocernos No solamente el acceso a la información Sino también a las personas Entonces, al principio Creo que los que somos un poco más conservadores Hacíamos como algo de resistencia De que no, pues no hay como conocer a la persona Por una amistad Este, otra forma de Era otro romance Pero yo creo que O nos tenemos que adaptar y evolucionar Porque ahora es así Y yo tengo amigos Que así se casaron Conocieron a su mujer Por Facebook Empezaron a salir Y se encontraron Entonces, creo que está la prueba De que sí funciona Sí funciona Pero también es riesgoso Eso es Porque hay mucha gente Que suplanta identidades Hace mal uso Hay mucha gente que hace mal uso Estafadores Ahora todas las estafas Son por redes sociales Hay psicópatas, Laura Exacto O sea, cuántos casos No hemos conocido de mujeres Que tienen que Incluso las mujeres viajan A otro país La mexicana que viajó a Perú Y la mataron Y la mataron O sea, tan triste como eso Trata de blancas También Tema difícil y complicado Pero que aquí en México Padecemos mucho de eso Exactamente Sabes cómo las contactan También a través de estas redes Y tú crees que vas a conocer Al amor de tu vida Y de repente te sacan Una foto de este señor Todo guapo ¿No? Gracias, Laura Y de repente Gracias por tus palabras Oye, que te mandan La foto de los ojos azules Pustiquito Claro, claro Pero de repente sale Uno que A mí me escribió Que no Me escribió en una red La que era Miss México Y por suerte Por suerte Yo conocía A una persona Que trabajaba En la administración Del certamen Y le dije Oye, me escribió Que me quiere ver Que llega a su departamento La dirección tal Me pasó Y le dije ¿Este es su número? Me dijo No No me vayas contando Ese no es su número Entonces ¿Quién habrá sido La persona que me escribió? Quizás era un camionero De 180 kilos Con barba ¿Qué hubieras hecho Cuando cruzara la puerta? Ilusionado Llego emocionado Y me encuentro con Que no es Es peligroso Cuidado Precaución Hay que tomar precauciones Obviamente Porque tú no sabes Si te contactan Mejor que vengan Te visiten Pero que no estés sola Digo Tomar precauciones Como estar con amigos O algo No sé Lugar público Lugar público ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Exacto Ah, no Yo sabes lo que hice ¿Qué? A mi hija le puse un chip No Sí Entonces yo Ah, sí A mi hija le puse un chip ¿Qué pese, no? Entonces yo la tengo No, en el celular Ah Yo estoy localizándola Exactamente Hay GPS Ya Un GPS Si se pudiera Se lo inyecto Sí, por seguridad Yo también Porque te hubiera Tantas cosas espantosas En la vida Que prefiero tener Me entiendes Chequeada Porque también Hay desgracias Hermana O sea Tantos casos Que hemos visto Desafortunadamente Desaparecen Ahora Hay amor O sea Dos preguntas Voy a hacer Antes de terminar Esta sección Va ¿Puede haber amor A través de conocer Alguien así? Yo creo que sí Yo creo que sí Porque Es una obra Medio milagrosa Conocer a alguien Y hacer conexión Ya sea lo conozcas En el trabajo O personalmente Y quizás a algunos Se les da Que pueden hacerlo A través de las redes Y hacen ese click Y están en el momento justo Yo creo que sí puede ser No quita La convivencia No quita la posibilidad Del amor Tengo un amigo Que seis meses Estuvo platicando Con una chava de Inglaterra Y después de seis meses De estar ligando Y ellos ya eran novios Se conocieron Después de seis meses De ser novios Y ahorita están viviendo Juntos en Inglaterra Bueno, por eso Sí se puede Y la última cosa Yo sé que estamos en tiempo Sí El sexo por internet ¿Es infidelidad O no es infidelidad? Uy, eso da Eso da para una sección Completa, Laura Sí, una sección completa Porque hay hombres Que me dicen No, señorita Laura Y yo no la he tocado Era a través de eso Si no toco No hay Creo que cualquier cosa Que le ocultes a tu pareja Desde ahí ya está mal Si tú no le dices a tu pareja Y tu pareja te dice adelante Perfecto Está en consenso Y si hay otra persona Involucrada Aunque sea virtualmente Tú no hablas Porque tú has tenido Sexo por internet A cada rato O sea que no lo tengas O sea que no lo tengas O cuando era soltero Ah, cuando era soltero Eso da para otra sección De suavecito Exacto ¿Verdad? Sexo por internet ¿Es o no? A favor A favor Sí es infidelidad Pero hay que hacerlo Cuando estás en pareja Sí Si tenemos que ir ya Nos vamos a A los toquecitos A la tabatita Vamos para allá Me gustaría preguntarle al Capi Si ha hecho sexo por internet ¡Suscríbete al canal!